No, muchas gracias por haber venido, me hubo pasado un día, me hubo estado aquí Bueno, a vosotros la finca, bienvenido El más, comentad un poco de su nuevo single de… Bueno, el nuevo single de 200 vidas habla de… De eso, de 200 vidas, que uno tiene más vidas que un gato Ha pasado durante todo este tiempo una serie de procesos, que ha ido superándolos Y todos esos procesos los ha superado, se ha superado al psilismo y ha pasado Pero en el fondo, Germán, en el fondo, ¿cuál es la esencia de la canción? En el fondo, Germán Tiene un trasfondo misterioso y un poco oscuro Hermán, habla un poco de las vidas que pasamos a lo largo de nuestra vida Por las circunstancias que nos toca vivir a veces, en lo largo de los años Digo, dije sí Y enlaces, creces, te reproduces… O no Y con Pucado desapareces O no O no No Pero lo intentas ¿Empugas? Te empujas Igual, hombre, pero… Cada uno está abierto a… Que igual no creces Yo creo que hay, ¿no? Las esparadillas eran pa' dos o pa' cuatro Todavía no me ha le das, claro Amigo, que sí que verás que 200 vidas tiene un trasfondo… Hay que escuchar las letras No sé, sí, sí Nadie se ha ido… No, pero… No, pero… Es una letra 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 Es lo que quieras Claro, claro Que para ti puede tener un significado Y anda, lo que la escucha A ver, si pa' otro te los he quitado, mal hecho ¿Vale? Yo le pido una letra pa' que a cada uno se le busque ¡Hombre! No, 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 no Es que… ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Tienes que poner en tu bellezo Claro Esto es así No, pero no Es decir la verdad Que no está igual que suscribáis No está igual que lo escuchéis Si vamos a seguir sacando canciones Igual Queremos seguir tocando Queremos seguir viéndoos Queremos seguir disfrutando de la física Que es lo que más nos gusta Sí Y lo único que necesitamos es vuestro apoyo Sí Ahora Incondicional Ahora y siempre Sucesión Sin vosotros Esto no… Sin vosotros Pero… ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tú has estado en Hawái Tú has estado en Hawái Tengo la vida resuelta prácticamente Efectivamente Claro Entonces me da igual que os suscribáis Pues me tengo aquí coches gafetillas llenos de… ¿Dale? ¿Pare? De madera de hoy Bueno, el siguiente tema va a ser… El siguiente tema va a echar sal Será que sea Será que sea El siguiente tema Hay explicaciones El explicaciones El explicaciones Si no llegamos a la 10.000 visualizaciones Que me da igual Que con qué poco nos comportamos Sí, sí, sí No decimos mil Bueno, grabamos antes en nuestro subida Si no llegamos a 10 Pues grabamos decirte adiós Ya te vamos Vamos a saber lo que los teos Mira, si vamos a 10.000 Pero si vamos a 10.000 grabamos Claro Podríamos grabar No, no, no Grabamos migración Que es una canción Con muchísimo significado Que viene a la más buena actualidad La que está viviendo la sociedad española Sí, sí, sí Dilo, dilo, dilo Dilo, dilo, dilo Dilo, dilo, dilo En particular España Bueno, en particular ¿En particular? En particular España ¿Pero España Hay que España? Pero, pero Tú las lecturas las has interpretado De una manera La lectura Tú las ha interpretado De una manera Pero se ha... Ya estábamos con la lectura Siempre ha interpretado mal Ya la está Bien, bien El mineralismo va a llegar. El mineralismo va a llegar. El mineralismo. Eso suena a cuevas, chico. A minerales, chico. ¿Quien va a quedar? El colofón será química mortal. ¿Química mortal? Química mortal si tiene... Da un avance, da un avance. Bueno, a lo mejor no. A lo mejor no, eso ya lo voy a ver. Germán, lo voy a decir. Lo voy a decir. No lo digas, no lo digas. Lo voy a decir. No, 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 no. No, 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 no. Año 92, Germán en la Central Pro. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Fuéreme y verás. No, yo lo mate Kentucky. No, 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 no. Yo lo mate Kentucky. Sí, sí, de... Yo no era... Yo no era así, yo era más del InterCast. No, no, no. No de química mortal. ¿Sabes? Yo era más del InterCast. Yo era más del InterCast. Va a decir que era así. Te he hecho... A echar dos vivos. Sí, sí, sí. De golpeada. El química mortal lo que yo en la pandemia. Química mortal salió, pero bueno. Fue un adelanto raro. Pues el más adelanto potente. Entonces sí. ¿Por qué lo hicimos? Porque me lo digo Yo la puta gana La gente le da igual La gente le da igual Porque te llega hostia Claro Y porque te lo puedes permitir La gente A veces Los dos Sanil y Navarro Yo estaba en el sótano ahí curando La gente esta es locosa Claro, como hay algún En un bosque andado de casa Entonces se puede salir Pero vamos en el bosque El colo para ti Hasta benefactos El bosque El bosque Todo este bosque es mío Eogardo El bosque extinguió por ahí Pero David en sus parceres, en sus territorios Tiene ovos El oso pardo Y juzgando a la gente que empezaba al campo Y juzgando a la gente que empezaba al campo Es que Hace dos meses que no salvo El man con el tenderezo Lo que fue el ataque Un buen ataque para Pasarle para el niño Bueno Hacían turnos en la terraza Y el otro Y el otro Pino a los millones de pies Piando prestado al perro del vecino Pasaré no a pasar Osea los pilaban perros ¿Ciado? Si las personas son personas pero si el grupo los gilipolles es una gilipollas la gente es gilipollas vosotros no pero la gente es gilipollas las personas no creerán pero vosotros no eh bueno no voy a apretar tan rollo hoy porque acabo de grabar el video pero la gente es gilipollas la gente no yo digo vosotros cuatro la gente tiene así como una con la gente no pone intermitente no se pone intermitente es un poco así eso son las rotondas las rotondas ha subido la bola oye oye os lo voy a apretar uno y que has visto cuando has tomado no lo puedo decir no lo puedo decir un poco un poco no un poco un poco un poco no digas nada pero sí o no sí o no lo ves ¿sabes? sí o no sí 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 pero esto ¿que me han dicho? esto lo que me han dicho esto lo que me han dicho lo que me han dicho todo encantada Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué tú eres? Yo soy tú. ¿Tú eres Ramiro? Yo soy yo, yo soy Ramiro, ¿tú eres? Yo soy Germán. Muy bien, yo no soy Germán, ¿tú eres? Yo no soy Germán. ¿Tú, Rares? Yo no soy Ramiro. Vale, muy bien. Tenemos aquí una pregunta. ¿Cuáles son todos los dos? Os presentamos ahora, ¿veis? Muy rectángeles. David, hola, yo te voy a una panda. Bueno, ¿qué tal ha ido la gira del 2023? Escasa. Escasa. O sea, con cinco enciertos, tu abrieta janta. Escasa. 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 ¿Nula? Escasa. Nula. O sea, nunca hay bastante para tocar en día. Ya, sí, sí, sí. Pero bueno… No, Rami, escúchame. Nunca. No, pero… No, no. Aquí sí que no. Así como antes sí te lo permití. No, no. No, no. Aquí no. Aquí no. Nunca hay suficientes conciertos. Saber a la gente que nos agoya y que es la que nos hace, realmente, a seguir con esto, que es lo que más nos flipa y nos hace disfrutar de la música. La gente. Nunca. La gente. 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 La persona. 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 Pero un poco de respeto al director de esto. O sea, que te has puesto aquí vacinado y… Claro. Pero pongo tu respuesta. Claro. Que así en ella caben. No hay buena idea. Claro. Que funcionaría mejor el canal así, eh. Claro. Así, eh. Ahora sí. Ahora sí. En un pit party del mundo. Eh… El tema de la… ¿Cómo se construye un loma de esa? ¿Qué necesitas? Tornillos. 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 Tienes que saber muy bien cuántos tornillos tienes que usar. Si compras más, te sobran. Y si compras menos, te faltan. Ahí tiene verdad. Pero siempre cabe la posibilidad de… Unos 1.120 tornillos. 1.120 tornillos. ¿Cómo vas a ir a la cierra? De tornillos. Le dan 1.120 tornillos. ¿1.120 tornillos? 1.120… ¿1.120 no vale ninguna caja de 2.000? No, no. 1.120 tornillos del 8. ¿No puede ser de 7.5? No, no. Del 8. Y le haces abrir la… La otra caja para que te saquen los 120. Ya. Hasta 120, no sé si es claro. Eso te cobran las dos cajas. Pero tú no tienes las dos, eh. No te llevas… 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 A ver… Ahí tienes razón… Ahí tienes razón… Ahí… 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 Es que para corchopar… Ahí tienes razón… Para… Para… ¿Puedes organizar… ¿Cuál va a levantar tornillos? ¡A ver! A ver… ¿Pues sopa justin? A ver… ¿Pues sopa justin, tío? Huevos… 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 ¿Eso? ¡Eso es verdad o mito? A ver… ¡RONDIUM MIKO! ¡CARTÓN DE HUEVOS! ¡CARTÓN DE HUEVOS! ¡CARTÓN DE HUEVOS! ¡CARTÓN DE HUEVOS! ¡CARTÓN DE HUEVOS NO! No, no… Eso… Eso… Eso es de… No… Eso no es un pito, tío… Encima… Viene ensayado en un local… Lleva de cartón de huevos… ¡CARTÓN DE HUEVOS! 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 Vamos a construir un local… Sabemos que hay 2… Y 2… Y 3… Y 2… Y 2… Y 2… Y … Y 2… Y 2… Y… La gente da… Comerollos que van a dar a las propietarias… Y a tomar los huevos… Y 2… La casa tiene… Y yo no… 200… Pero eso quiero 5, 20… Vamos a hacer falta… Eso no… Y yo no… La gente da… O sea, para el ferretero… Para el ferretista… Pero… Para el ferretista… cuando entra ya estar aquí mejor me asca no, 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 no me asca el diario de los 44 ¿que va a andar de mierda? aquí eras tu aquí me voy a estar pierna la luna los 3 marros por ahí, que por ahí vienen espelrados, ahí vienen espelrados, los tontos de los tornillos, los tontos de los tornillos, o sea, hay que llevar, hay que llevar, chicos que coben, ah, te coben de tornillos, los tontos de los tornillos, dale, 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 dale. No le estoy tomando esto en serio, eh, no le estoy tomando el capítulo para sequía, si. No, ¿vos pensaron que cuesta luego dictar esto? Uff, no lo he pedido. No hay que imaginar ahí, en el mostrador. Bueno, el tontobacústic es aquí, ¿no? Sí, pero lo que tienes que meter, tengo una delgadura, tienes que entrar bien en la tienda 7 por la 2, pero eso es para insolarizar. y yo, ay, ay. No, la gente ha caigado. No se ha caigado. La gente no sigue pegando. No se ha caigado. 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 No, pero yo venía con los 120 toquillas. Hay que diferenciar muy bien lo que es insononarizar y lo que es sononarizar. Eso es claro. Eso a la gente no... Eso a la gente no... Eso a la gente no lo sabe. ¿Quién sabe lo de sononarizar? Lo voy a excluir en ese... No, 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 no. Sononarizar empieza por ese. Insonarizar empieza la origen. La persona normalmente suele ser... ¿Y qué? ¿Y perretero? ¿Y perretero? ¿Y perretero? ¿Y perretero? Claro, son... ¿Pero el resultado cuál es? ¿No? Claro, el resultado final. Insonarizas dentro. Sonorizas... Fuera. Fuera. Claro, son... Fuera. Si ponemos a chocar musti fuera, estás sonorizando. Si ponemos a chocar musti dentro, estás insonorizando. No estoy en el resultado final. Al final es lo mismo. Pero al vecino no te molestas. No, 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 no. No te molestas. No te molestas. Díselo. Díselo. Insonarizas para que no salgas un inglés. Insonarizas para que suene bien dentro. Ya están listos. Ya están. Ya están. ¿Qué hay hojas para hacer? A ver. Oye, pues apuntadillo, eh. In, in, in. In, in. Dentro. Por. Hoy. Insonarizas para que no suene fuera. En inglés. Pero siempre sonando fuera. Puede ser que fuera. Fuera. Vale. Vale. No, no. Sería O. Sonorizas. O. Sonorizas. O. O sea, tú vas a hacer el diccionario que vas a hacer. Ahora lo vas a hacer el diccionario. Eso estaba diccionario. Insonarizas para que no suene fuera insonorizas. No. Te da O. Sonorizas. En inglés. En inglés, no. Pero y un iso en español. Aprendí idiomas aquí ahora. No. No te haré dormida. No te haré dormida. No te haré dormida. Bueno, abrimos. Hablamos debate. Hablamos debate. Primer debate ya está. Hablamos debate. Muy bien. ¿Qué significa? Primera pregunta. Digo yo. Input. A la otra pregunta. Ya voy a presentar. A preguntar. A ver, aquí. Venga, aquí. Me explotaba un input tu programa. Hostia, me da lo. Pues me da lo. ¿Sabes? Fijaos que Germán con los gorros pareces Diech. De U2, tío. No, no, no. Se parecen aquí. Qué jodos. Tío, tío. Los ojos y todo. Los ojos y todo. Ha sido doscientas vidas. 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 Se acababa ya cerrando, ¿no? No. Diech, está mal. De U2. Y... Lo tenemos aquí. En sequía. Más perfil. Más perfil. Más perfil. Más perfil. Lo tenemos en sequía. Ahí le pilla. Ahí le pilla el perfil. Ahí le pilla el perfil. Son los ojos. Yo le pilla el aire acondicionado. Y yo digo, ¿qué calor hace aquí dentro? Más perfil. Más perfil. Bueno, al gollo me ha preguntat. Me preguntas. Preguntas. Preguntas serias. A ver. Hermano. Más perfil. 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 Más perfil.